T.B.S. conmemora los 20 años del 4 de febrero de 1992, con una programación especial y recuerda a los héroes que dieron vida a una revolución. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guachara... Este 3 y 4 de febrero, por T.B.S. Dicen que viene la hora, mira para ponernos contentos, se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso...